Isada de bandera del 20 de julio del 2021, Institución Educativa Julio Pérez Ferrego, CD2 de San Miguel. Programa. Los estudiantes, docentes y directivos de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrego en la CD2 de San Miguel rendimos homenaje al pabellón nacional en honor a los 211 años de independencia de nuestra patria Colombia. Primero, estudiantes que merecen izar la bandera por su rendimiento académico durante el segundo periodo y exaltación al valor de la humildad y al amor. Segundo, juramento a la bandera a cargo del estudiante Frank Carlos Trillos Galpies del grado 302. Tercero, himno de la República de Colombia. Cuarto, himno de Norte de Santander. Quinto, himno de San José de Cúcuta. Sexto, himno de la Institución Educativa Julio Pérez Ferrego. Séptimo, reseña histórica y animada de la independencia de Colombia. Octavo, coplas a cargo de los docentes. Noveno, canto Colombia Tierra Querida a cargo de los estudiantes de tercero. Y décimo, marcha final. A continuación, vamos a dar inicio al orden del programa. Estudiantes que merecen izar bandera por su rendimiento académico durante el segundo periodo y exaltación al valor de la humildad y al amor. Grado, transición. Rendimiento académico, Evelyn Gabriela Calderón Peña y Darwin Alejandro Mora Calderón. Y por el valor, Maylinda Ian Grisales Goyeneche. Primero cero uno, Isamos Bandera por rendimiento académico, Dilan Rolando Parra Vargas y Diego Ignacio Márquez Suárez. Y por los valores de humildad y de amor, Tomás Felipe Ramírez Durán. En grado primero cero dos, Isamos Bandera por rendimiento académico, Isaid Santiago Noguera Cárdenas y Ángela Yiguet Rojas Cobos. Y por el valor, de la humildad y del amor, Joan Sebastián Ramírez. Segundo cero uno, Isamos Bandera por rendimiento académico, Mateo Ricardo López y Henry Contreras Tobar. Y por valor, de la humildad y de amor, Gina Isabela Ruiz Pernia. Grado segundo cero dos, Isamos Bandera por rendimiento académico, Charit Dayana Carrascal Carrascal y Jason David Hernández. Y por el valor, de la humildad y de la humildad y de la humildad, Azli Sofía Calderón Rincón. Tercero cero uno, Isamos Bandera por rendimiento académico, Kerli Juliana Maldonado, Alvin Andrés Ángulo Gómez. Y por el valor, de la humildad y de la humildad y de la humildad, Lady Saray Mejía Jara. Tercero cero dos, Isamos Bandera por rendimiento académico, Frank Carlos Trillos Galvis y Juan Diego Olivares Moreno. Por el valor, de la humildad y de la humildad y de la humildad, Marlon Eduardo Cáceres Vega. Cuarto cero uno, Estudiantes Isamos Bandera por rendimiento académico, Cristian Gabriel Carrillo Rodríguez, Gabriela Alejandra Tota Galvis. Y por los valores, de la humildad y de la humildad y de la humildad, Cristian David Vera Contreras. Cuarto cero dos, Isamos Bandera por rendimiento académico, María Esmeralda e Incapié Guarín, Yusneidy Nicole y Barra Cuadros. Y por los valores, de la humildad y de la humildad y de la humildad y de la humildad, Anthony Martín Bonilla Torres. Quinto cero uno, Estudiantes Isamos Bandera por rendimiento académico, Samuel García, Wilmary Esperanza López. Por los valores, de la humildad y de la humildad y de la humildad, Claybert Steven Rivera. Quinto cero dos, Isamos Bandera por rendimiento académico, Caleb Santiago Contreras Tobar, Dylan Carrillo Torrado, y por los valores de la humildad y de la humildad y de la humildad, Luna Valentina Rodríguez Pérez. Felicitaciones a los estudiantes que han izado bandera. En posición firme y respetuosa, vamos a realizar el proceso de juramento a la bandera, a cargo de Frank Carlos Trillos, Galvis del grado 3-0-2. Juro por Dios fidelidad a mi bandera y a mi patria Colombia De la cual es símbolo una nación soberana Es indivisible regida por principios de libertad Orden y justicia para todos Si juramos, si así lo hicieran a nosotros Que Dios y la patria nos premien En posición firmes vamos a entonar el himno de la República de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarto, himno al Departamento Norte de Santander Del norte bravos hijos cantemos por el alma La vida por la gloria, la gloria por la patria La patria, la patria, la patria En una villa nuestra, en nombre de las leyes Si un reyes mil y reyes Por vos, su altivo ser Se suya nuestra gloria Mis cielos y sus grandes Al guancho de los hombres Gritemos Santander Quinto, himno al municipio de San José de Cúcuta Nobre, leal y valderosa Eres por ser tu la real Porque así es Ciudad gloriosa Tu vida heroica y triunfal Sexto, himno a la institución educativa Julio Pérez Correo Música Murió Pérez Perrero Centro educativo señoría En su nombre maestro, no sé cómo cultura se está La niñez en nuestras manos con responsabilidad Es haber molido a lo que para Por el que ofreceré la puerta abierta a tu venta Con grandes valores tu pará Séptimo, reseña histórica y animada de la independencia de Colombia El amado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España Encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia Dadme tres barcos equipados Atravesaré el océano en tres meses para llegar a Asia Intercambiaré mercancía a bajo costo Estoy de acuerdo Reclamad tres carabelas en el puerto de Palos El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos tres carabelas La niña, la pinta y la Santa María Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente Fue poco después que Américo Vespucio Gracias a la cartografía descubrió que no era Asia No era Asia, sino un nuevo continente América Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia Fundando ciudades por todo el territorio Españoles, indios y africanos comienzan a esclarse Se fundan las primeras ciudades colombianas Y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente Se hace el país más poderoso de la época En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas Los Habsburgo han dado los mejores reyes de España Pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español Haré reformas para recuperar nuestra economía Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia Le pondré altos impuestos a todo Y España volverá a ser el imperio que una vez fue En América, los criollos y la iglesia se ofrecieron a estas reformas ¡Abajo la subida de los impuestos! ¡Abajo! ¡No los queremos pagar! ¡No! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! ¡Queremos! ¡Papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno Tranquilos, escucharemos sus peticiones Estas son nuestras peticiones Son 17 El rey acepta todas sus peticiones ¡No! Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidente No cumpliré sus peticiones Pero en lo que serán de nuevo Firmé este documento bajo amenaza No es válido José Antonio Galán Luego después Ganán es capturado y fusilado Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares Hacia el año 1800 ¡Independizamos por fin! ¡Sí! ¡Aprovechemos el papayazo! ¡Aprovechemos el papayazo! Tengo un plan De esta manera, varias ciudades se independizaron del reino Y varias de estas querían ser la capital Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra ¡No! Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio ¡Luchemos para ver quién tiene la razón! ¡Ganó el federalismo de Tunja! En Europa, Bonaparte pierde el poder Pablo Amorillo Ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército Y vuelva a tomar el control de América Y castigue duramente a los rebeldes Es hora de la reconquista Después de meses de guerras y castigos La reconquista fue un éxito Ya he recuperado el virreinato de América ¡Perfecto! Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo Y ahora el virrey Sama no los controlará Mientras tanto, en algún lugar Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño Y Francisco de Paula Santander Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado Para que nos dejen en paz Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada Mientras usted lo hace desde Venezuela Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada Realizando hazañas como el paso de los Andes Hasta la batalla definitiva de Boyacá Donde el ejército español fue derrotado Y Santa Fe fue retomada por los criollos Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos Por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país Con eso nace la República de la Gran Colombia Octavo Coplas a cargo de los docentes de la sede de San Miguel La vida nos da sorpresas Como esta de la pandemia Dios quiera que acabe pronto Que estar juntos nos apremia Cómo nos cambia la vida Ahí en un solo momento Sin niños, sin compañeros Caramba, qué aburrimiento Alejado de las aulas Sin su risa ni sus juegos Sin grito ni algarabillas Se fumaron nuestros sueños Los sueños de compartir De despertar sus valores De indicarles el camino Que gozar a soñadores Pero confiante en mi Dios Todo esto ha de terminar Y en un día no muy lejano Podremos abrazar Y en un día no muy lejano Podremos abrazar Hoy felices los julianitos Recordamos con dignidad Que hace unos doscientos años Se dio un grito de libertad Que hace unos doscientos años Se dio un grito de libertad Noveno Canto Colombia Tierra Querida A cargo de los estudiantes de grado tercero Canto Colombia Tierra Querida Colombia Tierra Querida Igna de fe y armonía Cantemos, cantemos todos Gritos de paz y alegría Comemos y creyemos Nuestra patria querida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia Tierra Querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia Tierra Querida Colombia te hiciste grande Con el furo de su gloria La América toda canta la floración Y es un canto de la vida Viremos, siempre vivemos A nuestra patria querida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Y es un canto de la vida Su suelo es una nación Y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Colombia Tierra Querida Cantando, cantando, yo viviré Colombia Tierra Querida Décimo marcha final Agradecemos a todos Su tiempo y su atención Feliz Día de la Independencia Feliz Día de la Independencia Gracias por ver el video.